El Estado de Guanajuato De un pueblo voy a contarles Y el Saucerilla señor A un amigo fui a encontrarme Me platicaba de un santo San Isidro Labrador Patrón de los campesinos Que era de su devoción Ya quisieron robarlo Por el cañón de la manga No pudieron con el santo El pueblo volvió la calma Y un saludo para toda la gente Ese santo es milagroso El pueblo es agradecido Todos le besamos Ya con esta me despido En una milpa tomando San Isidro Labrador Es a quien le estoy cantando Se llamó Se llamó el corrido de San Isidro Labrador Saludando a toda la gente De por allá por el SAU ¡Avanzamos! 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 Gracias.